Baby first, cliqué el botón para suscribirse abajo. Boots, Scooty, Watt, Boots, Scooty, Watt. ¿Watt? ¿Qué estás haciendo hoy, pequeño Boo? ¡Oh, bien! Estás practicando tu vuelo. ¡Buena suerte! ¡No te preocupes! ¡Pronto lo lograrás, Watt! ¿What? 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 ¡Cuidado, Watt! ¡Estás cayendo! Un trampolín. ¡Buena idea! ¡Buena captura, Hood y Scoot! ¿Qué es eso? Parece una caja. Y está lleno de palabras. Adivinemos qué es. En un juego de adivinanzas. Así que, ¿qué es? Scoot adivina primero. ¿Es un maletín lleno de sopa de letras? No, no es un maletín lleno de sopa de letras. Esta cosa tiene palabras impresas. What es el siguiente en adivinar. ¿Es una caja de cereal? No, no es una caja de cereal. Puede contarnos historias. Hoot adivina el último. ¿Libro? Sí, es un libro. Bien adivinado, Hoot. Un libro tiene páginas. Páginas. Llenas de palabras. Palabras. Y a veces incluso fotos. Un libro puede ser sobre cualquier cosa. Un libro es algo que puedes leer. Y son para todos. Nos ayudan a aprender. Aprender. ¿Nos pueden enseñar los lugares donde tienen sus libros pequeños búhos? Supongo que no tienen libros en su árbol, ¿verdad, pequeños búhos? ¿Y ustedes, niños en casa, tienen un libro favorito? Un libro puede ser muy delgado. Delgado. O realmente grueso. Grueso. Y un libro es genial para leer junto con tus seres amados. ¡Guau! Los libros son realmente mágicos. ¿No es así, Hoot Scoot y Wat? Hoot Hoot, yeah. Ha sido maravilloso aprender juntos sobre libros. Me pregunto, ¿qué aprenderemos la próxima vez? ¿Sabía que podías hacerlo, Wat? Adiós, pequeños búhos. ¡Oot Scoot y Wat! Los niños en el bosque aprenden con First. Aprende con First. First, First, First. FIRST, la aplicación de su hijo para la experiencia completa de aprendizaje. Números, letras, colores, docenas de juegos, videos y actividades esperen a su pequeño para que aprenda y disfrute. FIRST, la experiencia de aprendizaje completa. Busque BFCA en las tiendas de aplicaciones. ¡It's the universe! ¡Es hora de despertar, pequeños búhos! ¡Despierta, Hood! ¡Hoodie y Hood! ¡Despierta, Scoot! ¡Oh, Scootie y Scoot! ¡Despierta, Watt! A los pequeños búhos les encanta aprender cosas nuevas. Me pregunto, ¿qué aprenderán hoy? ¡Oh, Scoot! ¡Oh, Scoot! ¡Oh, Scoot! ¡Oh, Scoot! ¡Oh, Scoot! ¡Oh, Scoot! ¿Qué es? Viaja en el aire. Yace un sonido brum. ¡Voom! Adivinemos qué es en un juego de adivinanzas. ¿Qué es? Scoot, adivina primero. ¡Scoot y Scoot! ¿Es un barco? No, los barcos están en el agua, no en el cielo. ¿Qué? Adivina después. ¿Es un pájaro? No, los pájaros son más pequeños y tienen plumas. Scoot, adivina el último. ¿Avión? ¡Hoot, hoot, hurra! ¡Hoot, hoot, hurra! ¡Sí, es un avión! ¡Buena adivinanza, Hoot! Un avión puede llevarte a lugares lejanos. ¡Lejanos! ¿Un avión tiene alas? ¡Alas! Y hace este sonido. Es divertido pretender ser un avión. ¡Ajá! ¡Brum! 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 Un avión tiene pequeñas ruedas de aterrizaje. ¡Aterrizaje! Los aviones pueden ser muy pequeños o muy grandes. ¡Grandes! Y muchas personas pueden viajar juntas en un avión. ¡Brum! ¡Juntas! Niños en casa, ¿saben qué les gusta hacer a la gente en los aviones? ¡Así es! Les gusta mirar por la ventana. ¡Brum! 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 Es tan tranquilo que a la gente le da sueño y cierran los ojos para descansar. ¡Scooty, scoot! Igual que el pequeño Watt. ¡Brum! 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 ¡Guau! Los aviones son asombrosos. ¿No es así, Hood, scooty, Watt? ¡Hoot, hoot, hoot, sí! ¡Hoot, hoot, sí! Ha sido maravilloso aprender sobre aviones juntos. Me pregunto qué aprenderemos la próxima vez. ¡Goodbye! ¡Hoot, scooty, Watt! ¡Hoot, scooty, Watt! Los niños en el bosque aprenden con First, aprenden con First, 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 First. First, la aplicación de su hijo para la experiencia completa de aprendizaje. Números, letras, colores, docenas de juegos, videos y actividades esperen a su pequeño para que aprenda y disfrute. First, la experiencia de aprendizaje completa. Busque BFCA en las tiendas de aplicaciones. Es hora de despertar, pequeños búhos. ¡Despierta, hoot! ¡Hooty, hoot! ¡Despierta, Scoot! ¡Oh, Scooty, Scoot! ¡Despierta, what! A los pequeños búhos les encanta aprender cosas nuevas. Me pregunto, ¿qué aprenderán hoy? ¿Ot? ¿Scoot? ¿Qué? ¿Qué es? A ver, es ondulada y verde. Y si sea con una lengua roja. Adivinemos qué es en un juego de adivinanzas. ¿Qué es? ¡Scoot! Adivina primero. ¿Scoot y Scoot? ¿Es un gusano? No, los gusanos son más pequeños y rosados. ¿Qué? Adivina después. ¿Qué? ¿Qué? ¿Es espagueti? No, no es espagueti. Es un animal vivo. ¿Ven? Se mueve. Hoot, adivina lo último. ¿Serpiente? Hoot, hoot, hurra. Hoot, hoot, hurra. ¡Sí! ¡Es una serpiente! ¡Bien adivinado, Hoot! Una serpiente es un animal. ¡Animal! Una serpiente es larga. ¡Larga! Una serpiente no tiene brazos ni piernas. Se mueve deslizándose por el suelo. ¡Deslizarse! ¿Pueden los niños en casa deslizarse como una serpiente? ¡Ajá! ¡Oh, hoot! Una serpiente puede trepar. Trepar. Y puede nadar. ¡Nadar! ¡Nadar! Las serpientes tienen una pequeña lengua que sale de su boca. Hace un sonido como este. ¡Ja, ja, ja, ja! Niños en casa, ¿pueden sonar como una serpiente? ¿Y qué es lo que le encanta hacer a una serpiente? Posarse en una piedra caliente y dormir. ¡Scooty, scoot! Al igual que el pequeño Wat. ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Ssss! ¡Guau! Las serpientes son asombrosas, ¿no es así? ¿Hoot, scooty, wat? ¡Hoot, hoot, hooty! ¡Hoot, hoot, hooty! ¡Hoot, hoot, hooty! Ha sido maravilloso aprender juntos sobre las serpientes. Me pregunto qué aprenderemos la próxima vez. ¡Ah! ¡Hoot, bye! ¡Hoot, scooty, wat! ¡Hoot, scooty, wat! Los niños en mi casa aprenden con FIRST, aprenden con FIRST, 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 FIRST. FIRST, la aplicación de su hijo para la experiencia completa de aprendizaje. Números, letras, colores, docenas de juegos, videos y actividades esperen a su pequeño para que aprenda y disfrute. FIRST, la experiencia de aprendizaje completa. Busque BFCA en las tiendas de aplicaciones. ¡Hoot, scooty, wat! 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 Dime, ¿puedes ver un búho? ¡Hoot, los puedo mirar! ¿Dónde ves a estos búho? ¡En el barco sin lugar! Sube y toma tu lugar. ¡Hoot, scooty, what! Aprender palabras nuevas. ¡Hoot, scooty, what! ¡Hoot, scooty, wat! Aprender palabras nuevas. ¿Qué es eso que están haciendo, pequeños búhos? Están jugando con una bellota. ¡Oh, no! ¡La bellota entró en ese agujero! ¡Oh! ¿La ves, Scoot? ¡Scoot! ¿La encontraste, Scoot? No se frustren demasiado, Pequeños Boss. Intenten una vez más. ¡Hurra! ¡Lo hicieron! ¡Hurra, Scoot y Wat! ¿Qué fue eso, Wat? ¿Qué es? Adivinemos qué es en un juego de adivinanzas. ¡Scoot! ¡Wat! Es redondo y es amarillo. Así que, ¿qué es? ¡Scoot! Adivina primero. ¡Scootty, Scoot! ¿Es un limón? ¡No! ¡No es un limón! ¡Esta cosa no es un tipo de comida! ¿Qué? ¿Qué? ¿Es un globo amarillo flotando en el aire? ¡No! ¡No es un globo amarillo! ¡Esta cosa es mucho más grande y puede alegrar tu día! ¡Hurra, adivina ahora! ¡Hurra, adivina ahora! ¡Ah! ¿El sol? ¡Sí! ¡Es el sol! ¡Bien adivinado, Hoot! ¡Hut, Hoot, hurra! ¡Hut, Hoot, hurra! ¡Hut, Hoot, hoot! El sol está arriba en el cielo. ¡Cielo! A veces brilla intensamente. ¡Brilla! Y a veces se esconde detrás de las nubes. ¡Nubes! Pero siempre está muy caliente Es tan caliente que calienta todo el mundo Cuando sale el sol, nos encanta jugar ¡Jugar! Niños en casa, ¿cuál es su actividad favorita durante el día? Cuando sale el sol, es de mañana Mañana Y cuando el sol se pone, es de tarde ¡Tarde! Cuando salga el sol, recuerda protegerte con un sombrero y unos lentes de sol ¡Lentes de sol! ¡Guau! El sol está realmente fuera de este mundo ¿No es así, Hoot Scoot y Wat? Hoot Hoot, yeah Hoot Hoot, yeah Ha sido maravilloso aprender sobre el sol juntos Me pregunto, ¿qué aprenderemos la próxima vez? Hootie Bye Hootie Bye Hootie Bye Los niños en mi casa aprenden con FIRST Aprenden con FIRST FIRST, FIRST, FIRST FIRST, la aplicación de su hijo para la experiencia completa de aprendizaje Números, letras, colores Docenas de juegos, videos y actividades Esperen a su pequeño para que aprenda y disfrute FIRST, la experiencia de aprendizaje completa Busque BFCA en las tiendas de aplicaciones Escalibras ¿Qué? What? ¿Qué estás haciendo hoy, pequeño Boo? Oh, bien Estás practicando tu vuelo ¡Buena suerte! No te preocupes, pronto lo lograrás, Wat Cuidado, Wat Estás cayendo Un trampolín Buena idea Buena captura, Hootie Scoot ¿Hoot? ¿Scoot? ¿What? ¿Qué es eso? Es un círculo Y tiene números Adivinemos qué es En un juego de adivinanzas Así que, ¿qué es? Scoot adivina primero ¡Scoot, Scoot! ¿Es una tarta? No, no es una tarta Esto no es algo que puedan comer Wat es el siguiente en adivinar ¿Qué? ¿Qué? ¿Es la luna? No, no es la luna Es algo que puedes colgar en una pared Y te puede decir la hora ¡Hoot adivina el último! ¡Ah, ah, ah! ¡Oh! ¿Ahm, reloj? ¿Ah? ¡Sí! ¡Es un reloj! ¡Bien adivinado, Hoot! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Un reloj nos ayuda a saber qué hora es ¡Hora! Un reloj puede ser realmente grande ¡Grande! O realmente pequeño. Pequeño. Y los relojes pueden venir en diferentes estilos y formas. Formas. Algunos relojes incluso se ven divertidos. Divertidos. Pueden ser divertidos, pequeños Búz. ¿Y ustedes, niños en casa, conocen el sonido que hacen algunos relojes? Un reloj lleva la cuenta de las horas. ¡Horas! Y los minutos. ¡Minutos! El reloj nos ayuda a despertar por la mañana para poder estar con nuestros seres amados. ¡Guau! Los relojes son bastante especiales. ¿No es así, Hoot Scoot y Watt? ¡Hoot Hoot! ¡Bien! Ha sido maravilloso aprender juntos sobre relojes. Me pregunto, ¿qué aprenderemos la próxima vez? Sabía que podías hacerlo, Watt. ¡Adiós, pequeños búhos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Algüentemente! Los niños en el bosque aprenden con First, aprenden con First, 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 First. First, la aplicación de su hijo para la experiencia completa de aprendizaje. Números, letras, colores, docenas de juegos, videos y actividades esperen a su pequeño para que aprenda y disfrute. First, la experiencia de aprendizaje completa. Busque BFCA en las tiendas de aplicaciones. ¡Scooty, Scoot! ¿Qué están haciendo, pequeños Voz? ¿Y dónde está Hoot? ¡Ah, ya veo! Están jugando a las escondidas. ¡Ajá! ¡Hoot! ¡Ajá! 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 de aprender algo. Me pregunto qué aprenderán hoy. Jugar a escondidas fue muy divertido. ¿Cierto, búhos? ¿Coot? ¿Scoot? ¿Qué? ¿Qué es? Es crujiente y te lo puedes comer. Juguemos un juego de adivinanzas. Así que, ¿qué es? Scoot, adivina primero. Scooty, Scoot, Toot. ¿Es un castillo de arena? No, no pueden comer arena. What adivina ahora. What, what, what? ¿Es un pastel de cumpleaños? No, no es un pastel de cumpleaños. Los pasteles de cumpleaños son más dulces. Por último, adivina Hood. ¿Pan? Sí, es pan. Bien adivinado, Hood. ¡Hurra! El pan es una comida. Como los huevos, el queso y el maíz. Ajá, comida. La mayoría del pan está hecho de granos. Granos. Eso se convierte en masa que horneamos. Horneamos. Niños en casa, ¿saben a quién le gusta hornear pan? Scoot. Panaderos hambrientos. ¿What qué? Pueden comprar pan en un mercado o panadería. Panadería. El pan se puede cortar en rebanadas. Rebanadas. Si pones algo entre dos rebanadas de pan, haces un sándwich. ¡Sándwich! Hay varios tipos de pan. Como el pan blanco, el integral o el de centeno. Pan. El interior es suave. Suave. Y realmente delicioso. ¡Delicioso! 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 Ahora, pongámonos la pijama. Es casi la hora del pan. Quiero decir, la hora de dormir. Oh, parece que ustedes, búhos, no están listos para acostarse. ¡Hut, hut, hut! ¡Hut, hut, hut! ¡Hut! ¡Guau! ¡El pan es muy bueno! ¿No es así, Hut Scoot y Wat? ¡Hut, hut, yeah! ¡Hut, hut, yeah! Ha sido maravilloso aprender juntos sobre el pan. Me pregunto, ¿qué aprenderemos la próxima vez? ¡Hut, bye! ¡Hut, bye! ¡Hut, bye! ¡Hut, hut, hut, hut! ¡Hut, hut, hut, hut! Baby First, cliqué el botón para suscribirse abajo.